y bienvenidos amigos televidentes a la siguiente media hora de su programa sin anestesia a través de Cuba TV Noticias también estamos en la provincia de Huante en la bella Esmeralda de los Andes en canal treinta y ocho estamos también en San Miguel Lamar canal cinco señal abierta y en Huamanga Ayacucho canal ocho y también por las redes sociales para todo el mundo ya nos encontramos ya con la presencia de Jorge Ugarte del partido TI él es escritor candidato presidencial dos mil veintiséis que vino pues con un batallón que está detrás de las cámaras Jorge buenas noches bienvenidos a Huamanga Ayacucho Don Cuba muchas gracias por la invitación y por el espacio para que los amigos de Ayacucho puedan conocer un poco la propuesta del partido TI. Muy bien el partido TI desde el nombre es algo curioso ¿Por qué TI? Bueno esto nació en un en una mesa de marketing se puso el TI y luego se buscó las dos palabras que nacerían del TI que es que es tu independencia legalmente somos partido TI vota por ti lo hacemos por ti por mí para ti claro no es un hombre bien juguetón. Ahora Jorge es importante que la población conozca de cómo nace este partido político y actualmente cuál es el proceso administrativo que ustedes se encuentran. Perfecto esto nace contra la cuarentena que hubo por parte del gobierno de Vizcarra y luego de Sagasti. En vista que el estado recortó nuestras libertades dijimos el momento de crear un partido político liberal porque no existe en el Perú un partido político liberal este sería el primero en proceso de creación. En qué situación administrativa o de avance estamos a un 70% en este momento hemos estado en hemos estado en Huánuco en Pasco hemos estado también en Junín en sus diferentes provincias o estamos en Ayacucho y estamos partiendo mañana al Cusco y luego pues Arequipe e Ique. Entonces estamos levantando los últimos comités que nos faltan en dos meses a más tardar estaremos entregando al ROP todo lo que nos ha pedido para hacer oficialmente un partido que postura en la 2026. ¿Hasta cuándo hay la opción para poder inscribir y todo? Legalmente tenemos hasta noviembre de este año pero el ROP pide que tenga militares un año mínimo entonces tiene que ser para julio de este año porque el julio del próximo ya tienes que estar presentando los candidatos. Ahora ¿Quién es Jorge Ugarte? Jorge Ugarte en esencia es un escritor, un revisor histórico, una persona que ha dedicado su vida a la literatura, a conocer la historia republicana en el Perú. Yo escribo sobre la historia republicana, mi especialidad es el siglo XIX, especialmente la guerra con Chile por ejemplo que he publicado libros sobre eso y también pues el siglo XX hasta más o menos la década de los 90 también he publicado un libro sobre el gobierno de Alberto Fujimori criticando las políticas también que se aplicaron ahí y criticándolas porque no son liberales como muchos creen, sino es el consenso de Washington lo que se aplicó ahí. Ahora este tema de ser escritor me imagino que te ha llevado un poco a analizar el contexto político, económico, social del país. Ahora cuando tú me dices que tienes un libro de haber escrito por ejemplo la guerra con Chile, ¿qué podemos nosotros sacar de esa producción que tú tienes? ¿Cuál es la esencia? Como escritor histórico yo lo que le puedo decir a la gente que nos ve es que el enorme problema del Perú son los políticos. O sea, mira la guerra del Pacífico, tuvimos seis presidentes, tres se fugaron, perdimos la guerra con un país chiquito. Los políticos a través de la educación lo que hicieron es echarle la culpa a Chile, ¿para qué? Para lavarse las manos a ellos. Pero tuvimos un presidente, María Ignacio Prado, que se fugó del Perú en medio de la guerra. Y se habla de traidores. Exacto, el mismo Lisandro Montero fue un traidor, el mismo Nicolás de Piérola. Cuando Chile invada a Lima se escape, luego se escapa del Perú con pasaporte chileno en medio de la guerra del Pacífico. Entonces tú cuando revistas la historia del Perú vas a encontrar un enemigo. El enemigo es el Estado. Es el mismo Estado. Exacto, los políticos que lo representan. Ahora, el tema de nuestros héroes como Miguel Grau, ¿cuál es tu apreciación? Porque yo he conversado con algunos historiadores que tienen una apreciación distinta a lo que el Ministerio de Educación enseña pues en los colegios. A ver, a los historiadores que pueden, yo también lo he criticado a Grau, pero yo llego siempre a una conclusión. El 8 de octubre de 1879, Miguel Grau fue un héroe. El 8 de octubre en Punta Angamos, Miguel Grau enfrentó a dos buques de 3.560 toneladas cuando él tenía uno de 1.100 que era de Huasca. Eso lo hace un héroe. Los errores que pudo haber cometido en su vida, lo político que era, porque le habían dado de baja dos veces. Todo eso puede ser criticable, pero lo que hizo el 8 de octubre de 1879, siendo congresista de la República. ¿Te imaginas a Guido Beguido yéndose a una guerra? ¿Te imaginas a la señora... A Keiko. Bueno, a Keiko también, pero por ejemplo a cualquier fukimorista, no sé, diga un fukimor... Rosa Barra, yéndose a la guerra y siendo congresista, dejando su sueldo y pelándose de frío como lo hizo Grau. Grau fue un héroe, ¿no? Ahora, Jorge, ¿qué te hace distinto a todos los partidos políticos que la población, el Perú, está cansado? No quiero sentirme especial, pero el partido que estamos creando lo estamos creando con dinero absolutamente de aporte voluntarios, pequeñísimos, de 20, 15, 20 soles, 30 soles. Las personas que han venido aquí nos pagan la estadía en este lugar, no son empresarios que luego me van a pedir que les devuelvan, como es en el caso, por ejemplo, Antauro Mala, que viene diciendo que hay pequeños empresarios que están, tienen interés en el que llegue al poder. Lo que no diferencia al partido, porque Jorge Ugarte puede fallar, Jorge Ugarte puede caer, Jorge Ugarte puede perecer en el camino. Lo que lo que diferencia al partido de otros partidos políticos es que este partido de llegar al poder no le va a deber nada más que al pueblo. Hemos estado en una localidad en Llanapampa y hemos hecho un video prometiéndoles que vamos a entregar el derecho al subsuelo emocional. No puede ser posible que si en Llanapampa encuentran oro mañana, el Estado les quite el oro. ¿Pero cómo entregamos eso? A ver, explícame. ¿Qué hacemos? Modificamos el artículo 66 de la Constitución, donde dice que el Estado es el administrador de los recursos. Eliminamos eso. Y lo que en su reemplazo pondríamos sería que el dueño del suelo es el dueño del subsuelo. Por consecuencia, si encuentran oro, cobre, zinc, litio en Puno, gas en Cusco, los que se van a ser propietarios de esos recursos, son las comunidades. ¿Y cómo queda el Estado? ¿Cómo invierte? Sabemos de que la minería da ingresos importantes al fisco. Y ese dinero es el que por lo menos se agarra para poder distribuir. Si le damos, en este caso, a la población, ¿cómo crees tú que el Estado estaría? La gente que tal está. Estamos viajando en situaciones verdaderamente caóticas, pero lo hacemos porque tenemos un compromiso con la gente. Despedimos de todo corazón que nos apoyen. Aquí hay un número de plin y yape, al que ustedes pueden plinar y yapear. Todos los que hablan mal, de quien habla, no han hecho ni el 1% de lo que yo estoy haciendo. Mi auto, mi tiempo, mi vida, lo estoy dedicando al partido. Y sería mucho más fácil si ustedes nos ayudan con un pequeño aporte. Pedíamos mil personas que apoyen con 20 soles. Solamente apoyaron 89, si no me equivoco. Con estos días se están aumentando un poquito más. Pero te pedimos que nos apoyes con lo que tengas. Acá está el plin, que es yape y plin. Nos puedes apoyar hoy con lo que tú quieras conveniente. Te lo agradeceremos mucho. Y mira los videos que todos los días subimos, porque todos los días vamos avanzando en la ciudad de la libertad. A ver, en primer lugar, el darle el derecho a la propiedad del subsuelo no quiere decir que la comunidad va a sacar el oro y no pague impuestos. Tiene que pagar impuestos. Número dos, no va a ser ellos yendo con su pico a sacar el recurso. Si no, se lo da a una empresa privada. Esa empresa privada tiene que tributar. Y la gente, la comunidad recibiría utilidades, dependiendo del contrato que haya llegado con la empresa. Y esa comunidad, ¿qué crees que va a hacer con la plata? Se va a comprar cosas, pues. Autos, mejorar su casa, construir. Va a haber un boom económico y se van a destrabar 240 proyectos mineros que están trabados porque a la comunidad no se le consulta si se explota o no el recurso. Pero no sería más interesante, por ejemplo, darle un porcentaje, por ejemplo, decirles, ¿sabes qué? Del 100% ustedes son acreedores del 30% hasta que finalice la explotación minera. ¿Tú crees que tiene derecho a decidir sobre lo que le pertenece a otro? O sea, es la propiedad de ellos, el Estado se los ha quitado. O sea, vayan a las comunidades y pregúntenle a la comunidad si ellos quieren que el Estado le diga cómo tienen que decidir sobre sus requisitos. Claro, van a decir que no, pues. Van a decir que no. Van a decir que no. Pero yo me voy a la cuestión del país. ¿Ya? Por ejemplo, acá hace días hemos tenido un paro de 48 horas por Vilca Suamán, una provincia de acá. Justamente pidiendo que haya una minería formal, que les den la posibilidad también a ellos de poder vivir de eso. Entonces, uno de ellos decía, por ejemplo, que nos den algo. Que nos den algo. No solamente que viene el Estado y le dice que acá va a exportarse la minería y les damos tanto y luego terminamos la plata, ¿qué queda? Claro. Entonces, por ahí venía la posibilidad de que, por ejemplo, el lugar donde uno pueda encontrarse estas minas, el pueblo que está en su subsuelo, pueda ser acreedor de un porcentaje. Quizás no el 50, ¿no? Un 30 para un poco salvaguardar también el tema del fisco. Pero eso es lo que a la larga o a la corta va a ocurrir si le entregas el derecho de propiedad. Porque si ahora la comunidad es dueña del recurso, ella se sienta a negociar con la empresa privada. El Estado ingresa a mediar para que no haya ningún timo y la empresa, la comunidad ha recibido un porcentaje de las utilidades. Eso es lo que va a pasar a la larga o a la corta. Pero eso lo decidirá la comunidad. Porque habrá comunidad que dirán, Marcelino, que dirán, no queremos que se explote el recurso. Está bien, perfecto. ¿Por qué de ellos? Pero si el Estado siempre va a querer explotar, siempre va a haber conflicto con la comunidad. La comunidad tiene que ser dueña. Ahora, por otro lado, ¿por qué es un partido político liberal? Porque creemos en el individuo como centro principal de la sociedad. No creemos en el colectivo por encima del individuo. La constitución, artículo 1, dice que el fin supremo de la constitución es la dignidad humana. ¿Hay dignidad en el peruano pobre que no puede llevar a la posta a su hijo que tiene cólicos por la noche porque la posta cierra a las 7 de la noche? ¿Hay dignidad? ¿Estamos tratando con dignidad ese ciudadano peruano? No. No se respeta la constitución. Por eso nosotros ponemos el ojo en el individuo. Creemos en una economía de libre mercado, responsable. Creemos en la inversión privada, responsable. Pero creemos también que los oligopolios que ha generado el gobierno de Fujimori y los gobiernos siguientes, porque la constitución que tenemos es social de mercado. No es de libre mercado. La economía social de mercado genera oligopolios. Tenemos 16 bancos en el Perú. Tenemos 4 FPS en el Perú. Tenemos 4 empresas de telefonía. Son oligopolios. Eso tiene que cambiar abriendo el mercado y permitiendo la competencia. ¿Qué hacemos con la corrupción? ¿Perdón? ¿Qué hacemos con la corrupción? Bueno, hay un plan establecido en el partido TIC que es aplicar el sistema de Singapur y de Dinamarca. Apliquemos el sistema de Singapur y Dinamarca en el Perú y todo funcionario público estará obligado a revelar su secreto bancario. ¿Con cuánta plata entras? ¿Con cuánta te vas? Del mismo modo, privaticemos las cárceles para que ese delincuente corrupto que te roba a ti, que me roba a mí y al más pobre, vaya preso a una cárcel privada, a trabajar a la cárcel. No les queremos dar celulares, señor Antávro Mala, porque Antávro le quiere dar celulares a los delincuentes. Yo sé que son tus colegas, pero no. Hay que darle algo también para que puedan calentarse. No, que se pongan a chambear, que se pongan a trabajar. Un tipo que ha asesinado, un tipo que ha violentado a una niña, que ha maltratado a una persona, no tiene derecho a tener un celular. Todo lo contrario, tiene que estar aislado. Y así le dicen a Antávro Mala, que es el buquele peruano. Buquele que le va a dar celulares a uno alrededor. Bueno, Jorge, queremos agradecerte tu presencia, importante. Habrá otra oportunidad para seguir hablando y están en ese camino de poder lograr un objetivo. Ojalá les vaya bien. Lo importante es que sean algo distinto. Eso es lo que espera la población. Muchas veces se ha confiado en personas drásticas, en el sentido de que hay que darle muerte a los corruptos, hay que darle muerte a aquellos ladrones, hay que aniquilar lo malo. Ustedes comparten con esa idea. No, no estamos a favor de la pena de muerte, pero sí estamos a favor de la cadena perpetua, a favor de las penas acumulativas. Si me permites, cinco segundos. Vamos, vamos. Porque esta es la quinta vez que lo voy a hacer. Por medio del TV Cuba, espero que grabe en esta parte, vuelvo a retar a Antávro Mala en un debate, a un debate donde el señor Antávro pueda exponer sus ideas que llevarían al Perú al fracaso y exponer yo como liberal del partido a ti las ideas. Es la quinta vez que te reto, Antávro, por favor, no te corras. No seas tan borrelón. Seguramente te va a buscar. No, si ya sabe que se está corriendo, ya sabe. ¿Qué le va a buscar? Antávro le gana un debate vendado y con los dos brazos atados, hermano. El tipo está pero desquiciado. Quiere volver a la época de Velasco, hermano. Quiere volver a... Velasco destruyó el Perú por donde lo veas. Destruyó la economía peruana, no se endeudó. Quintuplicó la deuda a Velasco Alvarado. Y si quiere volver a Velasco, quiere ser peor que Velasco él. Claro. ¿Por qué tendría que confiar la gente en ti? Bueno, en mí no en las ideas de la libertad. Porque donde se han aplicado las ideas de la libertad han funcionado. Compara un país más cercano al liberalismo y uno más cercano al socialismo. Más cercano al liberalismo, Hong Kong, Taiwán, Singapur, los países escandinavos. Ahora compara a los países más cercanos al socialismo. Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Qué quieres? Elijan. Elijan al socialismo, al estatismo, o más cercano a la libertad. Yo prefiero el liberalismo. Las ideas de la libertad donde se han aplicado han funcionado. En 20 segundos. ¿Cómo construimos eso? Eso lo construimos con un partido de base, que no sea un partido de vientre alquiler, que los candidatos que vayan al Congreso o a la Alcaldía apliquen el plan de liberar al Perú del estatismo. Y eso lo hacemos con campañas como la estamos haciendo ahora, sin deberle nada a nadie más que a la población. Yo no le estoy pagando ninguno de los chicos que están aquí por estar acá, ni tampoco ellos me están pagando por ser candidato. Quizás después van a querer ser ministros. Pero si quieren serlo, se preparan y lo pueden ser, por supuesto. Hay chicos muy capacitados. Un saludo a la beba Armin, dicho sea de paso. Muy bien. Jorge, muchas gracias por visitarnos. Dirígete a la población en estos momentos. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos de Ayacucho. Hemos estado acá disfrutando de lo religioso que es Ayacucho y también de cosas muy interesantes que vamos a hacer algunos reportajes en mi canal. Síganos en la página de Facebook Partido Ti. Partido Ti. Acá está el profesor Berrugas que va a deshaznar a todos esos colectivistas, estatistas que vienen destruyendo el Perú hace mucho tiempo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias por visitarnos. Gracias a ti. Talmente.